¿Te gustaría trolear a tu amigo y no sabes cómo? Pues quédate a ver este vídeo porque tengo la solución Supongo que estás cansado de tener un amigo que tiene cientos y cientos de Roblox Y tú no tienes ninguno Pues tranquilo amigo, porque con este juego de aquí A tu amigo le banearán de Roblox y podrás hackear su cuenta y quedarte con todo Para, 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 no seas mala gente, hombre Ya te veía ahí llamando a tu amigo para hackearle la cuenta A ver, que sí, que este hobby puede llegar a ser muy divertido Pero no tanto como para hackearle la cuenta a tu amigo, por favor Hobby muy fácil de entender Y este hobby te trolea, tú estás baneado Madre mía, mi cuenta que en esta serie corre cada día más peligro ¿Queréis ver el tercer episodio de esta serie? Pues comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Mira, mira que cara de felicidad se me ve bailando Es que no puedo estar más feliz, se me ve muy contento A partir de ahora voy a salir con esta cara en todos los vídeos de esta serie Es que son absurdos Tócame para ganar Y mira lo que sale en la bola No la toques, no toques la bola No, no, no la toques Se ve que si tocan la bola te van a banear Dice, gana Hazme caso y no toques la bola Madre mía, este juego De verdad, yo no sé por qué juego con mi cuenta estos juegos Estoy diciendo, si tú la tocas, tú ganas Tócalo amigo Toca la pelotita Dice, no, que no, tú tócala Hazme caso A ver, ya sabéis que esta serie la hacéis vosotros Una serie donde vosotros me decís ¿Qué tengo que buscar? Cosas sin ningún tipo de sentido Cosas que si las buscas aparecen juegos extrañísimos Por eso ya sabéis que me podéis dejar abajo en comentarios ¿Qué queréis que busque para el tercer episodio? Porque en el primer episodio de esta serie Era en un juego en el que no te dejaban salir del juego Pues algo, ¿cómo me están? Le he dado, le he dado No me deja salir ¿Y qué hago ahora? ¿Pero qué hago? El segundo juego fue más peligroso Porque si tocabas el agua Estabas baneado Con lo cual sufrí muchísimo en ese vídeo Tres, dos, uno Creo que puedo, ¿no? ¡Aaah! ¡Oh, oh, 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 oh! Y aquí nos encontramos En este tercer episodio Que parece que el juego tiene aún menos sentido O sea que si me trolean en este juego Estoy baneado Dice que es el camino fácil para ganar Claro, a priori parece sencillo Pero esto tiene pinta de que me van a banear No quiero ¿Y esto qué es? Espera, ¿qué? ¿Crees que puedes pasar esto? No pudiste pasar el hobby fácil que era este Que ni lo he intentado Dice que le toque ¡Que no te voy a tocar! Esto Esto tiene pinta de... De ser... De ser... ¡Oh, viene una pista! Ve alrededor de este puente ¡Ah! Esto me lo conozco creo, ¿eh? Vale, cuidado Cuidado que no quiero ser baneado Esto creo que tengo que ir por aquí ¡Juégatela tú! Que tú te lo conoces, por favor ¿Hay que ir por ahí o qué? Dice... ¡Ah! ¿Ah, qué? ¡Juégatela, amigo! ¡Juégatela! Si te banean a ti no pasa nada Tócala, tócala, tócala Tócala, tócala pelotita Dice... ¡Ok! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué tan baneado? Vale, aquí hay que ir por aquí Se... Míralo, míralo Lo tengo, lo tengo Lo sabía Vale, 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 vale Esta gente se lo conoce Dice... ¿Estás seguro de que no quieres tocarme? Que no te quiero tocar Por cierto, en el último episodio Llegamos a los 15.000 likes Lo que quiere decir Que si llegamos de nuevo a 15.000 likes Tendréis un nuevo episodio De esta pedazo de serie Vale, esto es fácil Es más, estoy viendo a los usuarios ¡Ahí va! ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, digo, esto es fácil En todos los obis troll Te ponen esto Pero tienes que saltar en el espacio vacío O sea, esto es de Primero de carrera de troll Si existiese una universidad de troleo Nada más entrar a esa universidad Lo que te explican Es este obis ¿A que sí, Crao? Madre mía, Crao Quítame esa cara en esta serie Que tienes cara de pocos amigos Lo que pasa es que hay una cosa Que me ha llamado mucho la atención Y es que en el último O sea, en este Creo que ha sido A ver, pruébalo tú Pruébalo tú, muchacha Muchacha con una especie de etiqueta En la cabeza Verde y con una rosa Esto es troll, eh Creo que tienes que ir por el lado No me la quiero jugar, por favor Es que aquí No sé si aquí en este hueco O en este hueco se ha caído Es que es mega troll esto, eh ¡Ojo! ¡Lo tengo! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya sabía yo, ya sabía yo Ya sabía yo Ya sabía yo Ese último hueco He visto a una muchacha caer Importantísimo bloqueo De mayúsculas Activadísimo Oye, a todo esto ¿Por qué no tengo mi mochila En el avatar? ¿Me estás diciendo Que este juego es tan troll? ¿Que hasta me han quitado Mis bocadillos de mortadela De la mochila? No tengo la mochila en mi avatar Crao, ¿tú cómo lo ves? Ah, vale Eh, ahora que to... A ver Dice Vamos Tócame Y está todo lleno de bolas Para que no se pueda tocar ¿Pero cómo salto esto? O sea, esto me mata Pero supuestamente Que me mate esto No quiere decir que sea troleo Ah, no, espérate Que a lo mejor Tengo que pasar por aquí Por favor, puede venir un usuario Claro, si es que están baneando A todos los usuarios Ah, mira, este es el de antes ¡Oh! ¡Oh! Que la bola que parecía troll Ya no es tan troll Gracias, amigo ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Cuál es la bola que tengo que pisar? Que yo sé Ese salto no sé hacerlo Que ese salto voy a morir ¡Uh, Papá Noel de AliExpress! Dime, dime Dime un secreto Una pista Un algo Ah, ya ¿La han baneado? Ha tocado esa bola ¿Y le han baneado? Papá Noel de AliExpress ¿Estás ahí? Papá Noel de AliExpress ¿Estás ahí dentro? Por cierto, no hace falta que lo diga Pero si han llegado a esta parte del vídeo Oye, qué mejor que suscribirte En este preciso momento Ya sabéis Y lo llevo anunciando En los últimos vídeos Que hay más gente no suscrita Que de mis vídeos De los que estáis suscritos Es decir Últimamente está llegando Muchísima gente nueva al canal Pero que se le olvida Darle al botón de suscribirte Así que si tú eres de esos Dale a ese botón de suscribirse Para pertenecer A esta gran comunidad ¿Vale? Vamos a pensar En mis posibilidades No creo que lo rojo te mata O a lo mejor te mata Claro, tienes que pisar esta bola Que esta bola Es la que te hace que te banen Me la juego a decir esto Creo Y estoy sudando Que esto no te mata Porque lo han hecho Para que vuelvas a pisar la bola Pero esta bola Se ha tragado a un Papá Noel De AliExpress Así que voy a pasar a través de esto Si mis cálculos no fallan Y mi nivel de troll Que estudié En la Universidad de Cambridge Del troleo Es suficiente Acertaré esto Y mi intuición de troll Dice que esto no me mata Tres Estoy sudando Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre, el bicho! Vale Ahora toca saltar por esto No puede ser tan difícil Vale, vale, creo Lo tienes Esto es muy troll ¿Me la juego? Sí, sí, sí Vale, se puede Quítate, quítate bloqueo de mayúsculas Este no es troll Este no es troll El siguiente es troll Hay demasiados que no han sido troll Voy a saltar al siguiente Por si acaso Lo tienes Lo tiene el creo Oh, este era troll El de arriba era troll Este es troll Por favor, puede venir alguien Si hay que no hay nadie en el servidor Puede entrar un usuario nuevo Por favor Están maneando a todo el mundo ¿Creéis que el siguiente es troll? Me la voy a jugar No, 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 no Me la voy a jugar Ah, no A lo mejor hay que saltar Alguna de estas bolas Ni de broma Ni de broma Voy a saltar a este 3, 2, 1 Me la juego Vale, vale, vale No tienes que No tienes que Sufrimiento de juego Por favor A ver He llegado más de lo que me esperaba Creo que si no has dejado el like Para llegar a esos 15.000 likes Creo que es el momento Oh, llegan jugadores Vaya Esos jugadores han caído Ya no hay jugadores ¿Cuántos quedan? Ahí va Se ha ido otro Quedan tres Vale, está entrando gente nueva Me gusta Es que me da la sensación Que este de arriba va a ser troll Porque el anterior de arriba ha sido troll Vale, vamos a pensar Con el poco cerebro que tengo ¿Qué pasa? Que estos dos de aquí Están muy juntos Y eso quiere decir Que lo han hecho Para que llegues al de allí Creo que es el de allí ¿Lo tienes? Oh, oh Mis cálculos funcionan Esto ya no sé qué hacer Llegaré a la plataforma final ya Vale, tiene que ser uno de estos seguro Si han puesto dos juntos Es porque uno es troll Y el otro no Es que si me acerco Me voy a caer, ¿verdad? Lo más normal es que si te quieren trolear Pongan el primer bloque Es decir, que el primero sí va ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! Alguien en traje Me fío de la gente que lleva traje Ah, mira Ese no era troll Pensaba que era troll Ahora, ¿qué hay que hacer? Hombre con traje ¡Vale, es ese! Es el primero Es el primero Es el primero Es el primero Este vale Y este vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos ¿A dónde va? ¿A dónde va? Este controla Dice velocidad al 100 ¡No, no, no, no! ¡Peses! Se han troleado Al hombre con traje le han troleado Pero, pero Hombre, que esto Se ve que es mentira Por favor Velocidad 100 ¿Para qué quiere velocidad 100? Y aquí hay un camino Que te lleva a la nada Aquí hay Unas escaleras Que te llevan a lo que parece ser El final del circuito O sea, que es totalmente falso Fijaos las puertas ¡Qué troll! O sea, en esa puerta de ahí Tienes que elegir Y en una puerta te pone que sí Que es la correcta En otra que quizá Y en otra que no ¿Y esto qué es ahora? ¡Pero si es un gato tocando el piano! Sí, claro Y tengo que ir tecla por tecla Adivinando cuál es ¡Venga ya, hombre! Y luego hay puertas Es imposible Vale, me la voy a jugar La primera tecla es ¿Creéis que puede ser Tan troll este Obitroll? Voy a pisar la tecla ¿Piso tecla? Piso ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Que va desapareciendo! ¡Que va desapareciendo! ¡Vale, vale, 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 vale! Dime, dime Dime que hay alguna Que no sea invisible No, no, no Que todas sean visibles Que todas sean visibles ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! Lo tienes, claro Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes ¡Eh! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Mira! Pero, pero ¿Qué capacidad de reacción tengo? De verdad Está feo pedir suscripciones Pero si eres nuevo Y has llegado a esta parte del vídeo Y has visto lo que acabo de hacer Es para ganarme la sub Es que, daos Es que, es que lo he visto De verdad Tengo un ojo de águila Estaba pendiente de las teclas Y justo He visto que esta pared Era rara A ver, que a lo mejor Por ahí se puede ir, ¿eh? O sea, que a lo mejor Me estoy tirando flores Y por ahí se puede ir Pero claro Viendo esta pared Que es diferente al resto He saltado por aquí Pero es que tampoco había visto Esta plataforma Dice, dice Ey, niño Vamos a hacer un trato Tócame Para ganar Ya veréis Como una de estas bolas Al final Va a ser la meta ¿Tú qué opinas, Crao? Ah Muy bien, Crao Así se habla Ojo Ese tiene una bola troll Ese tiene una bola Ese tiene una bola troll Ha ido saltando Yo salto Yo salto por si acaso Salta, Crao Salta ¿Y me llega al final? Ah, no Madre mía, qué troleada Espera, amigo Espera Vale ¿Se puede pisar todo eso? ¿Se puede pisar todo eso? Me tengo que acordar de la secuencia Me tengo que acordar de la secuencia Han puesto aquí Han puesto para que toques esto Creyendo que te puede dar poderes Y en realidad Te banean Espera, espera, amigo 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 Otro que se lo han tragado Y no llega a ser por este usuario Paso por las puertas Porque creía que eran las puertas Este usuario Me ha salvado la vida Y ahora lo que han hecho Es venir por aquí sin Bueno, no Pisaba lo rojo No pasaba nada Vale, 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 vale Dice Oh, bien Yo no te trolearé ¿Veis? Creo que hay que tocar la bola Y te va a teletransportar a esta zona Es que me da la sensación De que una bola Va a tener la respuesta Porque si os fijáis Aquí no hay camino ya No sé qué hacer Voy a esperar a que alguien venga Viene alguien Viene alguien Viene alguien Hay que tocar la bola Hay que tocar la bola Hay que tocar Oh, oh, oh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ey, 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 ey Ah, creo que esto Te dejaba pasar por las puertas Y al tocar la bola Te baneaban Porque pensabas que era el final A ver, ha ido por la izquierda Y no funcionaba Ojo a la puerta Porque pone ¿Cuánto es 9 más 10? Y la respuesta es 19 o 21 Claro, todo el mundo Por hacer la gracia Pensaría 10 y 9 son 19 Pero hay un meme Que dice que 10 más 9 son 21 Con lo cual Si tengo que apostar Yo apostaría por 21 Vale, viene un usuario Se lo conoce Amigo, yo te sigo Voy a seguirle Voy a seguirle Poquito a poco Vale, 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 vale Es recto Es recto ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale, yo le sigo, yo le sigo, yo le sigo No le sigo Me he quedado Me he quedado Me he quedado, me he quedado 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 ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué ha girado a la derecha? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay algo que te lo indique? O sea, hay algo que se... ¡Oh! ¿Será esto? Tiene que ser esto, ¿no? Me la voy a jugar ¡Dime que sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Es? ¿Es? ¡Es! Y ahora es en recto Esto va a ser tro... Voy a tener que ir más para la derecha seguro No sé qué hacer Es que no sé qué hacer solo Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, era normal Aquí llega lo complicado Vale, os digo Todo el mundo pensaría que es el 19 por hacer la gracia 10 más 9, 19 Pero es que hay un meme que es 21 Me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la voy a jugar, me la voy a jugar ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Dice, la suerte es cool O sea, la suerte es buena La suerte es buena No viene nadie, ¿no? Es que ya no viene nadie Lo suyo sería decir que sí, ¿no? Pero es troll Con lo cual, es no No lo tengo muy claro No lo tengo nada claro La suerte es buena Voy a decir que no O que sí ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién estaba jugando con el piano? Popcat, beluga Voy a poner beluga Va a ser beluga ¡Ah, no, 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 no! Va a ser la cierta Va a ser la cierta Porque, claro, la gente dirá No, no es la cierta Porque esto es la cierta ¡Oh! Vale, 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 vale Te odio ¿Ok o no? Te odio No, no me odia ¿O ok? Vale, vamos por probabilidad Como hacía yo los exámenes tipo test O sea, si la primera Ha sido la azul No, 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 no La primera ha sido la roja La segunda roja La tercera ¿Cuál ha sido la tercera? La azul Ahora Roja, roja, azul Dos rojas Una azul Va a ser otra vez roja Va a ser otra vez roja Otra vez roja Otra vez roja ¡Oh! Oye, a ver si las dos van a valer A lo mejor las dos valen Dice, el agua es húmeda O sea, el agua está mojada Es la cierta Como la del gato ¿O no es la cierta? No creo que sea otra vez Voy a decir que no ¡Es no! Yo creo que las dos No puedo tener tanta suerte No puedo tener tanta suerte Es imposible Yo creo que son las dos, ¿eh? ¿Cuántas respuestas anteriores han sido la roja? Espera que las cuente Esta ha sido ¿Esta cuál ha sido? No, no, no me acuerdo No me acuerdo A ver, las dos primeras han sido rojas Esta azul y esta Son tres Son tres Son tres Espérate Lo entiendo Son tres Pero con esta roja son cuatro Es esta Es esta Pues no No eran todas Las respuestas Son tres Son tres Son tres Son tres ¡Gracias!